Es un trámite muy sencillo, todo aquel que quiera colaborar con la cooperadora del hospital se puede acercar a este espacio. Bueno, nosotros hoy estamos en la esquina de la heladería Secheto, agradecemos por la colaboración de Secheto por habernos permitido estar en este lugar. Y si no, nosotros tenemos Facebook, hay una página de Facebook, hay un mail, se pueden acercar a la dirección y también se pueden acercar a cualquiera de nosotras, Comité de Docencia e Investigación, preguntar por nosotros en el hospital. Es muy sencillo, nombre y apellido, número de asociado, el monto mínimo que solicita Corpico son 30 pesos para colaborar, que creo que es una gaseosa. Este monto se va a descontar directamente de la factura de la luz. Así que después ese monto se acerca a la cooperadora, es un porcentaje de ese monto va a la cooperadora. Lo recaudado lo queremos utilizar para capacitaciones, como la palabra lo dice, somos el Comité de Docencia y Capacitación, pero este monto va a la cooperadora, así que nosotros como no tenemos fondos, la cooperadora colabora en todas las capacitaciones que nosotros programamos en el curso del año. A partir de las necesidades que haya dentro de la institución, ellos después destinan ese dinero a donde se necesite. Apenas llegamos ya vino un señor, se acercó y estaba muy agradecido, así que sabemos que la gente va a colaborar, que está muy agradecida por la atención del hospital, no solamente de salud, sino en el acompañamiento muchas veces emocional, psicológico, que se le da, así que sabemos que vamos a tener una muy buena colaboración. No recibimos dinero, nosotros tenemos una identificación, tenemos las remeras que nos identifican, tenemos otro tipo de identificaciones que nos ha facilitado la cooperadora, también tenemos los logos del comité y no recibimos dinero. Solamente es rellenar una ficha, esa ficha la entregamos en Corpico y Corpico es quien se encarga de hacer los descuentos en la factura de la luz. ¡Suscríbete al canal!